¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, mis chicas, se está acabando el año y es inevitable no hacer compras. Y de verdad vi que les encantó mi video anterior de compras en Miniso. Y por esa razón voy a estarles presentando un segundo video porque volví a ir a esta tienda que tiene una cantidad de curiosidades y que sigo sin engancharme con su maquillaje, pero encuentro cada cosa linda en esta tienda que por supuesto hice una compra y se las voy a presentar. Antes de empezar y como siempre las invito a que se suscriban a este canal, ya saben de este lado de la pantalla, botoncito rojo, púlsalo, acompáñame en cada uno de mis videos que publico normalmente miércoles y domingo. Vamos a empezar, aquí tengo la bolsita, sin hacer muy largo este video porque tengo que grabar como 20 videos el día de hoy, no tengo mucha batería, tengo un poco de gripe y están arreglando el piso y puede que escuchen algunos martillazos por eso. Ahí están. Vamos a empezar con este video de compras en Miniso y voy a meter la mano. Y lo primero que saco es esto mis chicas, es un adhesivo para pestañas, dice que es de resina natural. En la tienda encontré dos versiones de este producto. No sé cuál fue la diferencia entre uno y otro porque los empaques solamente cambiaban de color y la presentación del producto. Había uno en celeste y estaba este en rosado, que me llamó mucho la atención porque parece más bien como una especie de delineador y no tanto un producto para pestañas. Cuesta 49 pesos y este además de poderse utilizar entonces para pegar las pestañas postizas. Lo pueden utilizar aquellas chicas que no tengan la cuenca del párpado muy muy marcada. En Asia se acostumbra a utilizar muchísimo algunas bandas que son para marcar la cuenca. Yo la verdad jamás he utilizado ese tipo de productos. En mi tipo de ojos sería imposible utilizarlo porque entonces esta bandita se me va a esconder en la cuenca. Yo no lo necesito, pero sí puedes utilizar entonces para pegar ese tipo de bandas también y marcarte un poco la cuenca. Voy a estar abriendo para que veamos entonces el producto. Ah, fíjense chicas, es como una especie de aceite. Está interesante. Vamos a poner esto a prueba. Quiero ver qué tan sticky es. Tiene como un pequeño olor a pegamento. No es la verdad muy fuerte. Me da la impresión de que esto fuese como un producto libre de látex. Hay que estar probando esto entonces para ver qué tal funciona. Lo voy a estar dejando a mano para ponerlo a prueba en los próximos tutoriales o maquillajes que vaya a estar haciendo. No solamente para el canal, sino también para mi cotidianidad. Realmente no tiene mayor explicación esto. Por acá tengo esto que me llamó también la atención el empaque. Yo soy mucho de dejarme llevar por los empaques de los productos. De hecho, el empaque me compra. Soy muy visual y cuando veo algún producto que tenga un empaque novedoso, a mí de una vez la atención pues se me despierta. Y miren esta cosa tan simpática. Son unos antibacteriales. Pero me gustan muchísimo, chicas. Los voy a abrir. Su costo es de 39 pesos. Vienen dos piezas. Vamos a abrirlo acá. Y a mí lo que me llama la atención entonces es la presentación del producto. Es súper, súper planito, mis chicas. Y trae este pestillo de acá que creo que se puede quitar o no. No, esto se deja. Esto no se le quita. Es solamente para proteger el disparo. Vamos a ver. Y tiene un mist bastante, bastante suavecito y huele a algodón. Huele a shampoo para bebé, a colonia para bebé. Súper, súper suavecito. Entonces esto es un antiséptico antibacterial. Dice que tiene alcohol tílico en 62% y también pues su función es quitar la bacteria que podamos tener en las manos. Me encantó su presentación. Esto es súper, súper práctico. Lo puedes llevar en el bolsillo de tu cartera, de tu bolsa. Como dicen acá en México, cartera. Si le decimos en Venezuela y en Colombia también creo que le decimos cartera. Pero esto además puedes llevártelo en un bolsillo. Si te vas a hacer ejercicios y no quieres llevar un bolso muy grande, puedes llevarlo en tu cangurera, en tu koala. O llevarlo en el bolsillo de a lo mejor de algún suetercito, sudadera o chamarra que puedas estar utilizando. Y no te va a entorpecer con otras cosas. Los otros antibacteriales que se cuelgan de la cartera, que son como aparatosos, como el botecito para exprimir. Yo los tengo, mis chicas, ahí están arrumados. No los utilizo porque siento que me estorba. Y además la consistencia del gel a mí la verdad no me encanta. Esto creo que para mí va a ser súper, súper práctico. Y por 39 pesos está estupendo. Me encanta. Esto que está aquí, no saben. Esta cosa me encantó, mis chicas. Esto tiene como una pelotita de goma en la parte de arriba. Es dura. Esto, esto de verdad que es duro. A ver, les voy a dar 5 segundos para que ustedes piensen qué es esto. Si no adivinaron, pues no importa. Ya, ya les voy a explicar. Esto es un producto para dar masajes. Vas a necesitar ayuda de alguien más. Pero estos golpecitos sobre el cuerpo están increíbles. A mí me encanta la sensación que produce porque es como un masaje un poquito más fuerte. ¿Sabes cuándo a veces te dan masajes que te hacen así en la espalda? Que te... O te hacen así con los puños en la espalda. Básicamente este producto, este artefacto... Ay, qué cosa. Me encanta. La verdad me encanta. Puedo pasar todo el día realmente haciendo esto. Chicas, esto costó 49 pesos. Y creo que es una cosa innovadora. Realmente yo nunca había visto un masajeador con estas características. Pero además como tiene un resorte en la parte de atrás de la espalda, el impacto no es tan poco... Ay, ya me di como... Si ven que el brazo como que... Bueno, ya. Ya mucho más relajada. Vamos a continuar con estas compras. Amé, amé, amé mal esto. En serio, lo amé. Chicas, yo no sé si ustedes son como yo. Voy a dejar el último producto por acá. Pero yo soy fan de anotar cosas, de tener listas, de tener una agenda. Y me gustó muchísimo esta que costó 130 pesos, 129 pesos. Tiene entonces la portada con un plástico. Esto se protege de agua, no se te va a manchar. Y se llama Heart Potent Wirebound Book. Entonces es una agenda, pues digamos, para anotar tus cosas. Anotar las cosas que quieres hacer durante el año. Pero está muy, muy bonita. Trae como ilustraciones súper lindas en toda, toda la agenda. Aquí dice para soñar en el 2019. Para que coloques tu información de contacto. Trae entonces las pestañas de cada uno de los meses. Y acá tiene un escrito que me encantó. De hecho, creo que esto fue lo que me convenció para comprarla. Que dice, sé el cambio que tú deseas ver en el mundo. Y eso como que ha sido una frase o una premisa que yo he tenido tan presente. Mucho tiempo, durante el 2018. Siempre he querido como ser yo lo que quiero ver en los demás. Desde el respeto, desde la consideración. Desde la ayuda que le podamos ofrecer a los demás. Esta frase me encantó. La agenda además trae una página con stickers. Para que tú puedas colocar en diferentes páginas. Lo que quieras tener como esas pequeñas alertas de cumpleaños. O también de que te enfoques en ciertas cosas. Días feriados. Para sentirte agradecida. Y también acá como que, para que marques cómo te sientes. ¿No? Estados anímicos y estas estrellitas en la parte de abajo. Cada mes entonces trae el calendario para que anotes. Y también para que hagas anotaciones extras en la semana. Y hagas reflexiones en la semana. Una página final para que hagas tus anotaciones del mes. Me pareció una tienda bastante completa, bonita. Me gustan las agendas anilladas. Además siento que son como más fáciles de manejar. No tienes que estar estirando tanto que parecen como un cuaderno. Esto me fascinó. Y por 130 pesos creo que está súper, súper bonita. Y ahora sí les muestro el último producto que compré en Miniso. Que déjenme decirles que ya lo usé. Y me encantó. Mis chicas, si ustedes saben que yo batallo muchísimo con las uñas. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahorita me apliqué el brillo de ajo de Bisú que compré hace muchísimo tiempo. Que apesta a ajo. Apesta horrible a ajo. Pero es un producto muy bueno. Entonces ahí me lo estoy dejando. Y estoy haciendo un trabajo de ignorar el olor. Y no importa. Estoy pensando en la salud de mis uñas. Y los esmaltes que estoy utilizando también me han caído muy bien. Este negro que llevo es de la marca Yapa. Y son veganos. Son bastante buenos. Pero mis uñas, la verdad, al momento de yo pintarlas, siento que soy como muy desesperada. Por mucha paciencia que tenga para aplicarme el esmalte de uñas, termino siempre haciéndome un mugrero. Siempre me las tropiezo. Siempre me daño el esmalte. Termino frustrada. La verdad para mí, pintar mis uñas es un tema. Pero encontré esta lámpara, pequeñita lámpara de luz y de viento que costó 249 pesos. Es el producto más costoso que compré ahorita. Ya lo utilicé y ya les cuento cómo funciona esto. Así viene el producto. Como pueden ver, es súper, súper chiquito. Parece como una navecita extraterrestre. Y me perdonan el swatch de este lado. Es porque este video lo van a estar viendo más adelante. Una pequeña lámpara que tiene entonces una luz LED y también tiene viento. Al momento entonces de tú poner la mano acá, aquí va a salir viento. Ahorita le coloco las baterías para que vean cómo funciona. Entonces presionas aquí, sale luz y sale viento. Y esto hace que tus uñas se sequen mucho más rápido. Esto no es nada nuevo. A ver, Miniso, no es que lo inventó. Pero a mí me gusta muchísimo porque este también puede funcionar para los esmaltes que tengan terminación en gel. Eso fue lo que me dijeron en la tienda. Espero que no me hayan mentido. Porque quiero empezarme a aplicar este tipo de productos que sé que maltratan un poco las uñas. Pero que al final no tengo que estarme quitando y aplicando tanto. Eso va a ser como un segundo paso que voy a hacer más adelante cuando me comiencen a crecer. Esta lámpara no incluye baterías. Entonces yo voy a estarle colocando las mías. Y aquí la recomendación o lo que yo puedo aconsejarles es que se compren baterías recargables. Porque se gasta bastante rápido la pila. Te va a funcionar, creo yo, que perfectamente para una secada de uñas. Y ya para la segunda secada el aparatito va a empezar a hacerse más lento, más lento, más lento. Y va a parar. Se va a apagar. Esa es la forma como ya te va a avisar que tienes que colocarle baterías nuevas. Y para que no gastes tantas te aconsejo que te compres entonces las recargables. Entonces sí chicas, ahí tienen las baterías. Aquí tiene entonces la lámpara, el switch de on-off. Vamos a colocarlo en on y aquí sencillamente pulsamos. Si se fijan que debajo entonces ya encendí una lucecita morada. Ahí está saliendo el viento. Y de esta forma vamos a secar las uñas rapidísimo. A mí me encantó. De verdad esto a mí me va a facilitar mucho la vida. Si eres como yo que estoy escribiendo en la computadora, mientras se me secan las uñas, para mí esto es una maravilla. Yo estoy aquí así, literal. Y estoy mandando mensajes de textos o estoy escribiendo correos. Entonces este producto a mí la verdad me encantó. Quise probarlo antes de presentarles el video para darles toda esta explicación, para ver cómo funcionaba. El video anterior de Miniso gustó muchísimo. Y hubo cosas que no les he hecho update. Si no lo han visto, se los voy a estar dejando ahorita mismo de este lado de la pantalla para que se vayan entonces y lo chequen. Porque estuve comprando otro producto para uñas, que fue una limadora de uñas. Chicas, esa limadora de uñas yo se la obsequié a mi mamá. Yo la estuve utilizando un par de veces. Y se la terminé obsequiando a ella porque le encantó. Entonces yo le dije, bueno mami, llévate esa, yo la vuelvo a comprar. Está agotada. No la he conseguido en la ciudad. Seguramente la volveré a comprar. Me gustó muchísimo ese producto, sobre todo para arreglar las uñas de mis pies. Pero eso sí, mis chicas, les aconsejo que no lo estén utilizando toda la semana. No cada vez que se vayan a arreglar las uñas, se pasen solamente la lima para pulirlas un poco, para darle brillo más bien. Porque las otras son un poquito abrasivas y te van a empezar a quitar un poco de la capa. Y de hecho, las uñas se me quebraron. Porque yo estaba súper emocionada con mi lima, pasándomela todas las semanas. Y la verdad, me las rebajé bastante. Y ya ahorita, apenas es que están empezando a salir completas. Pero de resto, mis chicas, el producto sabiéndolo utilizar funciona perfectamente bien. Ese es el update que les dejo del video pasado. Hasta aquí llegó este video de compras de Miniso. ¿Cuál de estos productos te llamó la atención? Si hay alguno de ellos, déjamelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver este video de principio a fin. Regálame una manito arriba si te gustó. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Masajito, masajito porque tengo que grabar como 40 videos ahora. Bye, bye.